Asesoría 11 años ¿Sabías que según la ley, tus empleados tienen una edad límite para decidir en qué régimen obtendrán su futuro pensional? Las mujeres podrán tomar la decisión solo hasta antes de cumplir los 47 años, y los hombres solo hasta antes de cumplir los 52 años. Una vez cumplida esta edad, no es posible el traslado. Sin embargo, no hay que esperar al último momento para tomar esta decisión tan importante, así que recuerda a tus empleados recibir asesoría sobre su futuro pensional en cada régimen, un año antes de cumplir la edad límite. ¿Y por qué mis empleados deben tomar la decisión a la edad de 46 años mujeres y 51 años hombres y no antes? Porque solo hasta esta edad cuenta con la información precisa sobre Las semanas que ha logrado cotizar Las que le hacen falta en cada régimen Y si logrará cumplirlas a la edad de pensión El capital ahorrado y la rentabilidad Así podrá estimar el valor de su mesada pensional o el valor que le devolvería a cada régimen de no cumplir con los requisitos para una pensión. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta mis empleados para tomar una decisión acertada? Su expectativa laboral y salarial a partir de los 47 años si es mujer o de los 52 años si es hombre, dado que en el régimen público el valor de la pensión dependerá de los salarios cotizados durante los últimos 10 años. El número de semanas requeridas Pues en el régimen público se debe alcanzar 1.300 semanas cotizadas, es decir, 26 años, y en el régimen privado 1.150 semanas cotizadas, es decir, 23 años. La composición de su grupo familiar, ya que cuando su empleado fallece y no cuenta con beneficiarios de ley como cónyuge, hijos menores de 25 años o padres que dependan económicamente de él. En el régimen privado, el saldo total de la cuenta de ahorro individual es entregado a los herederos, mientras que en el régimen público, cuando su empleado fallece y no cuenta con beneficiarios de ley, no existe devolución de aportes a los herederos. Si sus empleados cumplen 46 años mujeres y 51 años hombres y están afiliados a Porvenir, podrán recibir una asesoría personalizada, donde resolverán sus inquietudes a través del resultado de proyecciones sobre su situación actual y futura en diferentes escenarios, y así tomar la decisión que más le convenga. En Porvenir te acompañamos y te brindamos la información que requieres en tu gestión diaria. Gracias. 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 Gracias.